Un Juan, disculpame, me olvidé totalmente, anoche tuve exámenes hasta las 10 y después vinieron los amigos acá a hacer una fiestita y yo de tanto en tanto consumo un poquito de la blanca y me olvidé, disculpame, me olvidé totalmente, viste que yo te estaba diciendo que sí, viste que no y tal, te pido disculpas, nunca lo hice, siempre estuve arriba de todos, pero bueno, se me pasó, recién me comporé el mundo ahí un poco medio y tal, te pido mis disculpas viejo no sé si era tu último periodo, tu última chance o esto, pero de entrada te tenía que haber dicho que no pero bueno, yo puedo darte una mano, pero no, la verdad que se me pasó y anoche no, claro, yo no me llamaste ni me acordé, ni me acordé, me acuerdo ahora cuando veo el mensaje este borrado y 9.25 no mento, perdoname, dale, abrazo, chau chau